en este tipo de situaciones. Esperamos no nos vuelva a suceder. Vamos a dar inicio entonces al conversatorio con la Academia. Este conversatorio organizado en nuestro XXI Congreso de Contadores Públicos está pensado como un espacio para conversar entre contadoras públicas que hemos hecho parte de los gremios, que hemos construido nuestra vida profesional a partir de nuestra formación mucho más allá del pregrado, con formación en maestrías, formación en doctorados, y para ello entonces hemos invitado a cuatro maravillosas mujeres contadoras públicas colombianas que con toda seguridad van a enriquecer nuestra comprensión de lo que es el papel de las contadoras en la Academia Colombiana. Para ello entonces se las presento. Son la contadora pública Aida Patricia Calvo, la contadora pública Claudia Barrios, la contadora pública Sandra Milena Muñoz, y la contadora pública Carmen Ocampo. Todas ellas nos van a acompañar en este momento para conversar sobre nuestro papel como contadoras en la formación contable, en la academia contable, en la construcción de gremio contable. Sean bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como les contaba entonces a nuestros asistentes, pues ellas son nuestras cuatro invitadas, representan a una comunidad contable muy amplia en la que las contadoras estamos haciendo parte de los diferentes escenarios de la profesión contable. Y entonces en este sentido, pues vamos a empezar a conversar. Nuestra primera inquietud entonces será conocerlas un poco más. Quisiéramos entonces solicitarles que nos cuenten cuáles son los diferentes niveles de formación que tienen, cuáles fueron las decisiones que tomaron para llegar a elegir un tema, un área de formación específica y que las llevó a llegar a ese nivel de formación de doctorado. Bueno, buenas tardes. Yo soy contadora pública de la Universidad del Valle. Mi acercamiento, digamos, a nivel académico con el desarrollo de la contabilidad que me ha accedido al ingresar a ACQA y posteriormente a FNCOP. Y creo que hubo tres momentos fundacionales para decidir hacer un doctorado en contabilidad. El primero fue en el primer congreso en el que asistí, que fue en Pereira en el año 1997. Y al conocer en la Comisión Social los trabajos del profesor Orber Quijano, hubo muchos términos que me llamaron la atención y me cuestionaron. Yo decía, ¿cómo puedo estar en quinto semestre y no comprender qué es la modernidad y qué tiene que ver esto con la contabilidad? Eso me motivó a investigar sobre el tema, a leer literatura sobre la modernidad. Y luego, a través del trabajo que realicé en pregrado con Tatiana Foukenen, pude investigar los distintos enfoques de investigación contable que habían en Colombia, enfocados en el grupo C5 y FIDEX. Y hubo un enfoque que me llamó mucho la atención y fue el enfoque que denominamos sociológico, trabajado por el maestro Anilo Ariza. Y ese enfoque me impactó muchísimo y me encantó conocer que la contabilidad tenía, incidía pues en las estructuras sociales y a la vez las estructuras sociales condicionaban a la contabilidad. Eso me llevó a querer hacer ya la maestría. Yo inicialmente había pensado hacer una maestría en sociología, estuve en Bogotá un año, luego regresé a Cali, finalmente ingresé a la maestría en ciencias de la organización de la Universidad del Valle, que fue como un requisito para la vinculación como docente cátedra. Pero luego yo seguía con la idea de hacerlo desde un enfoque sociológico, entonces al hacer la tesis con Yasmira Adriana Rivera, hicimos un trabajo de la contabilidad ya enfocado desde un enfoque sociológico. Y eso finalmente me llevó a escoger a la Universidad de EXES para hacer el doctorado en contabilidad porque quería mantener ese enfoque, o sea, seguir trabajando la contabilidad desde una perspectiva interpretativa o crítica, pero ya a nivel de doctorado hice una búsqueda exhaustiva y finalmente una de las pocas universidades en el mundo que ofrece ese enfoque de la contabilidad desde marcos interpretativos heterodoxos es la Universidad EXES. Entonces finalmente decidí hacer el doctorado en esa universidad. Y básicamente porque quería trabajar en la universidad, o sea, sabía que trabajar en la universidad había tres posibilidades, trabajar en docencia, en investigación y en servicio, y yo durante el pregrado había trabajado en esas tres actividades sustantivas y sabía que en el ámbito de la universidad podría desarrollarme en eso. Gracias. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes mujeres, contadoras, colegas y amigas con las que me veo aquí para conversar y a los públicos que nos escuchan. Gracias por estar aquí escuchándonos en esta experiencia personal que queremos compartir con ustedes y los sentidos que hemos incorporado a esta experiencia de formarnos en posgrados en estos campos. Si hablo de mi formación, yo creo que tendría que hablar tanto de los programas que me ha interesado y en los que me he metido y de las personas con las que yo me he formado, porque uno se forma en todos esos lugares, ¿cierto? Yo, pues como toda, soy contadora pública de la Universidad de Manizales y en la Universidad de Manizales me formé con gente con quien viví cosas muy bonitas y con las que me generé muchas preguntas. Me formé con el profesor Edgar Gracia, con el profesor Héctor Sarmiento, con la profesora Aida Patricia Calvo, con compañeros como Fabiola Loaiza, como John Henry Cortés, gente con la que me generaba preguntas sustanciales en ese momento para mí de la contabilidad. Preguntas que tenían que ver básicamente con los impactos, lo que yo leía como los impactos sociales de la contabilidad y de la contaduría pública. Y por esa razón me antojé de caminar por el camino de las ciencias sociales y humanas. Por eso, bueno, por eso y porque estaba en Manizales, donde no había posgrados en contabilidad, posgrados de maestría en contabilidad, pues hice una maestría en educación y desarrollo humano. En mi pregrado a mí me había interesado la discusión de lo público, y la discusión del contenido político, de lo contable, y por eso en esa maestría en desarrollo humano yo encontré un espacio para aprender de lo político, para leer lo político desde otros lugares de enunciación como las humanidades. Ahí trabajé una tesis en prácticas políticas alternativas que seguían alimentando mi pregunta por lo público desde diferentes horizontes. Y luego, bueno, volteé viviendo en varias partes y llegué a Medellín, y acá me antojé también por un posgrado, por un doctorado en ciencias humanas y sociales en la Universidad Nacional. Y allí hice una tesis sobre los sentidos de lo público en el presente, en el contexto social concreto del mundo pensional. Y lo que quiero, pues, indicar con esto es que en mi formación contable se me sembró la pregunta por lo público y que lo que hice fue buscar horizontes en los posgrados donde pudiera contribuirme desde esas otras miradas disciplinares y de enunciación a resolverme esa pregunta que no está resuelta, que solo tiene más elementos de discusión como espero que podamos conversar más adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes para todas y todos. También un saludo especial a todas las colegas, amigas que estamos compartiendo este espacio y a todos los que nos escuchan por acompañarnos. En mi caso particular, mi formación, pues, desde el pregrado fue como de esas elecciones, no por afinidad, sino por coincidencia. Tenía una inclinación más por las ciencias sociales, pero estaba en ese momento en que se debía estudiar en la universidad pública, no había posibilidad de estudiar, en mi caso, de mi contexto familiar específico. Por lo tanto, ingresé a la Universidad del Valle a estudiar contaduría, queriendo estudiar sociología, y bueno, ahí fui haciendo la formación, la práctica y la confluencia de colegas y de eventos que me empezaron a vincular con el tema de lo gremial estudiantil y con el tema de la investigación y cómo darle ese sentido social a la contabilidad. Es por ello que me incliné por la investigación un poco, me incliné por participar en ponencias con colegas de la federación, con estudiantes que teníamos esas inquietudes, y también los contextos determinan y los profesores que nos acompañan. Pero en ese momento, por ejemplo, en la monografía de grado, el profesor, el director de trabajo de grado, a pesar de que mi compañero de grado, el profesor William Rojas y yo, queríamos hacer unas tesis de unos temas totalmente distintos, acordes a nuestros intereses y nuestros sentidos. Creo que en ese momento William iba como por el lado de la filosofía y los programas de investigación, y yo quería algo así de contabilidad social, pero el profesor Diego Delgadillo nos hizo aterrizar y llevarnos a sistemas de información contable y sistemas de información contable de causación iniciando el sistema de la contabilidad pública. Entonces hicimos nuestra monografía allí, y justo ese año, por aquello de la inquietud de la investigación, creo que habían colegas como Claudia que estaban en primer semestre de contaduría, y nosotros teníamos como una especie de semillero, el grupo de investigación en honor a Jorge Enrique Urbano. Usted lo coordinaba algo así, pero pues los líderes en ese momento en investigación pues eran otros estudiantes. Y se dio la oportunidad que el profesor Edgar Gracia estaba consolidando, configurando el grupo de trabajo en la Universidad de Manizales, por lo tanto era buen inicio a trabajar en la Universidad de Manizales. Y tal como le explicaba la colega Sandra Muñoz, pues en Manizales había unas particularidades del programa y de la universidad, y del contexto regional. O sea, hay una discusión supremamente interesante de las universidades, pero también había la ausencia de posgrados en el área y más de áreas que tuvieran que ver con lo social. Por lo tanto, mi posgrado fue en Historia y Desarrollo Regional, siguiendo la ruta de lo que me quería preguntar, que era el capitalismo y la relación con la contabilidad. Y un poco hice el posgrado en Historia y Desarrollo Regional de la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde logré afinar allí unas cuestiones con colegas maravillosos del Magisterio, el Rizaralda. Trabajamos Historia Económica, posterior a ello, y siguiendo la ruta de investigación y estos énfasis, pues paso a querer seguir estudiando y la maestría que respondía, y ya por fin, ya después de varios años, pude llegar al campo de la sociología, que era el interés inicial, y me traslado por cuestiones de decisiones también de vida personal a la ciudad de Bogotá a realizar la maestría en Sociología. Allí puedo trabajar el tema de Sociología de las Profesiones, con mi directora, Luz Gabriel Arango, y desarrollar una trayectoria profesional, pues, de varios años allá. Y el campo de la sociología, del trabajo, del campo profesional, de las preguntas sobre la contaduría, pues, seguía emergiendo allá. Esto fue 2011, donde me titulo de la maestría en Sociología, el posgrado en el 2001 y el pregrado en el 96. Y ya dejo un tiempo de decantación y de curación también por decisiones y participación en las universidades y en labores asignadas, y opté por el doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, en el rastreo también como de cerrar en cierta medida el ciclo de lo social, lo histórico y la contabilidad, y la contabilidad en este mundo, de lo económico, desde una perspectiva socio-histórica y heterodoxa. Entonces, el doctorado que he realizado con el patrocinio y la beca de conciencias, pues, es precisamente en Ciencias Económicas, el de la Universidad Nacional, con unas preguntas sobre lo contable. Entonces, atravesado por ello, por los colectivos de trabajo en los que me he encontrado, y por los lugares en donde he podido desempeñarme como profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Comienzo también, entonces, saludando. Buenas tardes para todas mis colegas, amigas y para el público, pues, que nos está acompañando. Bueno, hablar como de esa motivación y de la formación. Yo debo empezar diciendo que mi interés profesional y académico era muy distinto. Venía de un contexto, digamos, no citadino, de un contexto más rural, ¿cierto? Entonces, mi deseo y mi búsqueda de formación era para tener un buen empleo. Yo inicié estudiando economía en la Universidad de Antioquia, pues, porque me gustaban mucho las matemáticas y sentía, digamos, como cierta afinidad. Sin embargo, digamos, cuando fui avanzando, digamos, por mi misma ignorancia con los ciclos de formación, decidí cambiarme a contaduría porque quería trabajar en una empresa muy grande, quería, por lo que digo, formarme para ese trabajo y entonces decidí pasarme y volverme a presentar a la Universidad de Antioquia a contaduría pública. Pero en contaduría pública yo entonces empecé asistiendo a unos semilleros de investigación. Habíamos, pues, había cambiado, digamos, la universidad su mirada formativa y había hecho un centro más en la investigación. Entonces, los estudiantes desde primeros semestres estábamos en ese mundo de la investigación. Y, bueno, para mí eso era un mundo como, ¿qué es esto tan raro? ¿Esto no me sirve? Pues, no es lo que yo esperaba. Me sentía un poco engañada de haberme pasado de economía a contaduría de que me empezaran, digamos, como a formar en investigación. Sin embargo, digamos, que el diálogo con profesores, esa transversalidad en la investigación, en ese proceso de formación contable, asistir a grupos de formación estudiantil como GQ, asistir a encuentros y congresos de estudiantes, digamos, ciclos de estudio en esos grupos alternos a la institucionalidad, la misma universidad y su diversidad de públicos, digamos que me inclinaron a no ver la formación para el trabajo, sino ver la formación también para la vida, ¿cierto? Mostrarme esa universidad, ese pequeño mundo social y esa incidencia y esa importancia que tiene la contabilidad para la sociedad. Entonces, digamos que me inclinó a seguir con ese proceso de formación. Entonces, continuar con la maestría y con el doctorado, yo diría que mi principal motivación fue continuar con esa formación de investigación, pero sobre todo entender el rol social de la contabilidad, el rol social de nosotros como profesionales, ¿cierto? Que tanto contribuimos a ese cambio, a esa transformación social, porque a veces en la universidad se vuelve un poco cliché que la universidad no está para reproducir la sociedad, sino para transformarla. Entonces, también esa pregunta, esa pregunta, digamos, que nos atraviesa y que nos hace vivir también, digamos, la profesión y vivir, digamos, como la formación con, digamos, con más preocupación en mi caso, me motivó a seguir continuando. Yo tuve la oportunidad de trabajar como yo lo quería, de todas maneras trabajé en una organización que para mí fue una escuela muy importante, también en mi formación, que fue la alcaldía de Medellín. Tuve esa, sí, esa gran oportunidad de compartir con colegas, con contadoras, porque casi todas, digamos, en esa oficina éramos mujeres, y tuve la oportunidad de mezclar, digamos, esa formación que da también el mundo de la organización pública, también con la organización educativa, con las instituciones educativas. Continué mi maestría, como les decía, porque quería continuar con ese ciclo de formación en investigación, decidí hacer una maestría en ciencias de la administración, que tuviese ese foco en investigación, y posteriormente, por cosas de la vida, por haber, digamos, por las relaciones que se establecen en tus ciclos de formación, me salió, me tuve la oportunidad, digamos, con EAFID, de tener una beca para realizar un doctorado en administración, el cual para mí fue un proceso de cambio, de transformación total. Se puede decir que antes del 2012, así como mi siglo cuando inicié en el 2001 en la Universidad de Antioquia, yo venía con un mundo muy distinto, también para mí el doctorado es un punto de quiebre en mi vida, en muchos sentidos, y todo por ese interés de investigar y por ese interés de entender la contabilidad en ese papel social que tiene. Bueno, muchas gracias. Carmen, cierra con un apunte que me parece fundamental y que nos da pie a seguir conversando, y es este tema de la participación para aportar, ¿sí?, del tomar decisiones porque creemos que lo que debemos hacer es aportar, debemos transformar, ¿sí?, que la contabilidad no es solamente un escenario organizacional en el que se va a hacer, sino que se va a aportar y que la contabilidad y que la contaduría pública como profesión, pues es un escenario que se desarrolla desde diferentes lugares, ¿sí? Y en ese escenario, entonces, pues nosotros venimos escuchando ya hace varios, yo creo que ya las últimas décadas, que si bien la profesión contable empezó siendo una profesión muy de hombres, con el tiempo se volteó la torta, nos dicen los que saben, y nos dicen que ya la mayoría somos mujeres, ¿cierto? Pues claro, nosotros tuvimos esas reflexiones en muchos escenarios, en escenarios laborales, veo que Carmen fue una de las pocas excepciones, en escenarios de docencia, nuestros docentes la mayoría eran hombres, en las aulas la mayoría de nuestros compañeros, eran hombres, pues para mí eran hombres, aunque según las cuentas debieron haber sido mujeres para poder que fueran tantas, no sé dónde salieron todas ellas entonces en su momento. Entonces, sí, allí había como una presencia de los hombres en muchos escenarios, lo vemos en los escenarios académicos, en las conferencias, generalmente la mayoría son hombres en todos los escenarios académicos, pero cuando nosotros hacemos búsqueda, nos damos cuenta de cuántas de nosotras estamos en la academia, también estamos en el ejercicio profesional, sí, estamos y en la academia en los diferentes escenarios como habla Claudia, entonces mi siguiente pregunta para continuar con la conversación es, ¿cómo ven ustedes esos aportes que vienen haciendo las mujeres, los mismos aportes que ustedes vienen haciendo en los diferentes escenarios de la profesión, tanto los académicos como los profesionales? Ok, en esta oportunidad inicio yo, entonces, a mí me parece que el aporte ha sido significativo, ha sido como el crecimiento, precisamente por una cuestión que se explica no solamente en la, sociológicamente, no solamente en la profesión de la contaduría, sino en todas las profesiones, de cómo se van dando las identidades y la formación de identidades y contextos profesionales. Entonces, hay una relación entre educación, formación, como la significación y la apropiación de los significados también que van teniendo las y los estudiantes de su identidad profesional. Entonces, muchas veces se reproduce y ahí invitaría, como hay un texto de la profesora Luz Gabriela Arango sobre jóvenes de identidad profesional, en donde ella hace, y para algunos autores, ella ya falleció, no está con nosotros, pero para algunos, en algunos de los homenajes que se le hacen a ella, siempre se dice que es el texto en donde mejor explicita el trabajo de lo sociológico y es precisamente en esa búsqueda de referenciar cómo construimos las identidades profesionales. Y hacen un trabajo de campo muy interesante de las y los jóvenes en Ingeniería y Sociología de la Universidad Nacional. Entonces, me parece que la participación y el aporte ha de seguir siendo, no solamente como en el término de crecimiento, sino de darle sentido a las interpretaciones de nuestra profesión contable, porque si bien somos conscientes y vivimos las asimetrías que se dan, las distancias y los no reconocimientos de distintas identidades, las identidades de género, de raza, las identidades de las distintas diversidades sexuales, las identidades ahorita por territorio, migración. Entonces, en la medida, y lo plantea también como las teorías sociales, y es una urgencia también, no solamente porque lo planteen las teorías, sino una urgencia de la nueva estructura social, es en que la medida en que más estamos fragmentados y nos hemos identificado, nos hemos visto identificados con un tipo de no igualdad, de pronto, en la competencia o igualdad en la lectura. Por ejemplo, hay muchos comentarios cuando se lee de género, desde la década de los 70, cómo nos citan autores en los textos, en todas las disciplinas, en todos los actores fundamentales o fundadores son más hombres que mujeres o los primeros decanos, pero luego en la medida que hay mayor población femenina, pues empieza a darse esta tensión, que a mí se me hace, y ya lo he dicho en otros 60, es parte de la tensión que se está dando, pero en nuestro campo, y de los reclamos, pero que también se une con otras tensiones, que es como todo lo que sea, todo lo que emerge en nuevas generaciones, con el movimiento más de redes sociales, y el Me Too después del 2017. Entonces, que emergen nuevos reclamos de las mujeres, de diversas, pero también de diversas identidades. Entonces, me parece que la postura de las mujeres y el trabajo de nosotras como profesoras, investigadoras, y que hemos accedido a unos niveles de educación de alto nivel, como lo denominan, y en cierta medida financiados, patrocinados por becas, o financiados con los mismos esfuerzos personales, familiares, pues es cada vez lograr incluir muchísimo más y lograr buscar puntos de conexión y de unificación, más que de separación, ¿sí? Porque creo que todas en cierta medida también hemos estado en espacios donde como la cuestión es, entonces, si no me incorporaron, ahorita no los voy a incorporar, ¿sí? Y se hace un ejercicio muy complejo, o sea, en discursos o en colectivos de género, que yo he estado en ciencias sociales, sobre todo en la Escuela de Género de la Universidad Nacional, con el Grupo de Mujer y Filosofía de la Universidad Nacional también, pues el ejercicio este es hasta incluso un poco, es importante, pero también muy desgastante, como que en cierto momento, entonces, enunciar la literatura de mujeres, solamente las mujeres que trabajaron tal tema, pero es que no tenemos, o sea, lo hemos tenido en la literatura, las sociedades y los paraísos maravillosos de un mundo de mujeres, o un mundo de hombres, o un mundo de diversidades, bueno, qué sé yo. Pero el tema está, me parece a mí o mi punto con el que si quisiera cerrar, es que el papel y la significancia de los trabajos que muchísimas más generaciones, porque sé que hay muchísimas más mujeres contadoras, profesoras, que trabajan en distintas líneas de trabajo de la contaduría, en distintas regiones que están realizando foros, es no perder de vista como el tema de la estructura también social y el sentido de la educación. Y también que podemos defender y plantearnos, si queremos mirar una educación con otros ojos, pues hacerlo colectivamente, porque también a veces surgen, precisamente por esta interacción en las redes sociales, un poco de llamamientos de personas que nos vienen, supuestamente, a salvar y a defender y a proteger el espacio. Y creo que ya esa lucha, pues todas las generaciones de mujeres anteriores las han dado. Y cuando vamos al plano de lo cotidiano, pues a veces hay alides que quieren rescatarnos y brindarnos un espacio, pero resulta que en lo cotidiano, pues son sujetos sociales que no hacen un respeto de la dignidad del otro, sea mujer, sea hombre, entonces ese sería como mi punto. Creo que el aporte es significativo, está en crecimiento, pero que nos queremos avisorar más la mirada, para poder saber el sentido que le vamos dando a la construcción de colectividades, si quieren llamarlos con unos ojos distintos, con una mirada más del cuidado, pero también siendo más incluyentes porque son muchísimas las inequidades y muchísimas las discriminaciones que hay y no solamente son las de género. Entonces hay que ser más cuidadosos con ello. Ese sería mi punto. Gracias, Aida. Bueno, yo quería empezar estas reflexiones sobre esta pregunta haciendo alusión a la misma pregunta, a la forma de construir la pregunta, a la forma de preguntarnos eso. empiezas el contexto contándonos cosas que han estudiado otras compañeras también en el país sobre la composición de la profesión en el presente y estas cifras de la participación de las mujeres tanto en la industria contable como incluso también en la academia, que también han salido estudios al respecto. Y yo siento en esa pregunta una pregunta de la academia tradicional masculina de la contabilidad. Entonces lo primero que siento con esa pregunta es como esa incomodidad o esa resistencia a hablar de eso. Bueno, y para qué el contexto de las cifras o para qué preguntarse si está bien que siendo tantas mujeres contadoras profesionales en la academia haya una representación menor que los hombres o en la gerencia o en el liderazgo de las compañías. Yo siento que más allá del número de mujeres en la academia y siendo líderes y gerentes de compañías, lo que creo es que las mujeres hoy nos estamos haciendo en la academia contable y en general en las distintas academias, nos estamos haciendo preguntas diferentes y creo que sin querer generalizar, pero creo que muchas mujeres están haciendo también cosas diferentes. No solo preguntas, sino las propias prácticas pedagógicas y las propias formas de ejercer liderazgos tanto en las universidades como en las organizaciones empresariales. Lo primero a lo que quiero aludir es a esto, a que más allá pues del número en síntesis, más allá del número de mujeres que está muy bien, que avance y que seamos cada vez más en los diferentes escenarios en los que nos interesa estar, es que hagamos cosas diferentes a esas que en otros momentos nos han incomodado a nosotras mismas o han incomodado y le han hecho la vida infeliz a otras mujeres. Bueno, lo segundo es que yo creo que efectivamente hay mujeres, muchas mujeres en la academia contable y haciendo cosas distintas a otros tiempos, cierto, y a la propia forma de construir academia de los hombres. Yo, como les contaba en la primera pregunta, pues yo me formé al lado de personas que considero no solamente muy valiosas por su conocimiento contable y sus comprensiones de sociedad, sino por las cosas que me han aportado a mí como mujer y como pensadora y como colega. Y creo pues que han sido muy valiosos todos estos aportes a mi existencia, pero no significa ello que yo no sienta que debo romper con la forma de construir academia de mis maestros también. Y yo lo he sentido y he querido verbalizarlo y lo he verbalizado en otros espacios y me parece que esa es una forma de hacer también las cosas distintas, de romper con las prácticas. No le quiero poner adjetivos con las prácticas de nuestros maestros y de nuestros colegas, hombres y mujeres también que reproducen esas formas de hacer. Y romper con eso significa no solo hacerse preguntas diferentes, sino también pues hacer un colegaje y una forma de solidaridad diferente entre nosotras. Yo veo mujeres que se están haciendo preguntas desde su deseo de ser profesionales y desde su deseo de ser académicas y no solamente las preguntas que la academia dominante hoy dice que hay que hacerse, ¿cierto? Entonces creo que las mujeres, pues, en la academia contable sí estamos haciendo cosas diferentes, que hay muchas mujeres como ustedes y otras en el país cada vez más visibles, pero incluso sin ser visibles, porque esa exigencia de visibilidad también ha sido una exigencia masculina, de ser absolutamente esquemáticos y de hablar de ciertas maneras para la academia, también han sido exigencias masculinas con las que muchas mujeres también han querido romper y lo han hecho y están haciendo y están enunciándose de maneras diferentes. Entonces yo creo que los aportes que estamos haciendo las mujeres no solamente provienen de que nos formemos en posgrados y que estemos alimentando cada vez de mejores maneras, de más lúcidas maneras nuestras prácticas docentes, sino también de que estamos haciéndonos preguntas desde el deseo y desde la necesidad de construir sociedades menos verticales, que es como leo yo a la academia contable tradicional. Bueno, ojalá nos diera más tiempo para hablar de esa academia contable tradicional y su verticalidad, pero voy a dejar hasta acá. Gracias. Listo, no. Yo creo también que es una pregunta y es el mismo espacio, o sea, tenemos un espacio, digamos, en un evento, no sé si hay un espacio también de hombres, o este mismo espacio replicado para hombres, que es un poco la pregunta que uno se hace a propósito de la pregunta, ¿cierto?, del aporte, ¿cierto?, que hacemos las contadoras con formación o con cierto grado de formación. Entonces uno se pregunta también ahí con, no sé, como con ciertos equilibrios de los espacios y sí, con ciertas formas, yo no sé si exóticas, de generar estas otras inclusiones, ¿cierto?, porque hay en el espacio y en la pregunta también una afirmación, yo no quiero tampoco ponerme, digamos, en ese estilo, pero sí siento que hay una afirmación de exclusión, ¿cierto?, y la misma pregunta viene un poco cargada. Yo diría que un poco lo que uno hace o lo que uno busca, digamos, no sé, como aporte también es un aporte, digo, como a romper con la propia estructura de formación que uno tiene, ¿cierto?, porque en cierta medida, bueno, en mi hogar, como yo les decía, vengo de un área o de una zona más rural, las mujeres somos, no sé, como, digamos, somos formadas, educadas, ¿cierto?, para ser esposas y si nos queremos superar para trabajar, por eso es que yo iniciaba con mi mirada de que yo quería trabajar y no trabajar en cualquier organización, sino en una buena organización, y vi en la contaduría y en el ser profesional de contaduría pública una no posibilidad de exclusión, entonces dije, no, aquí me siento incluida, y de hecho he visto, pues, como decía, tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía y ver una contadora, un ser humano maravilloso liderando la unidad de contaduría por muchísimo tiempo y venía otra colega, o sea, allí viví la mujer, el papel de la mujer, de mujeres contadoras, y con mis colegas y, no sé, los sentidos académicos de colegas que tenía, es como que hacemos aportes hombres y mujeres, sí, como ambos, entonces, siento, pues, si quisiera hacer una respuesta, digamos, como a la pregunta que me parece para mí un poco dura, es de pronto como es romper como con esa estructura, pero es con esa propia estructura, digamos, que uno trae formada de familia, pero también de sociedad, no es una cosa, pues, del contexto de este evento, del contexto de las universidades, ¿cierto?, no, es del contexto de la sociedad, hay que todavía unos techos de cristal muy altos, siento yo ahí en ese punto, entonces, desde esas áreas de formación, digamos, en nivel de estría, en la formación universitaria, en la producción académica, hay colegas que se están pensando, ¿cierto?, el sentir o esos estudios de género, pero también, no sé, otras inequidades que se ven, acosos, ¿cierto?, cuando uno, yo por lo menos cuando empecé a hacer el doctorado, vi unas frases muy fuertes, y con esto voy a terminar, pues, para no alargarme, porque sí, pero es que hace una mamá con una hija de seis meses haciendo un doctorado, pues, y trabajando, o sea, es una frase de exclusión, que hacen los profesores y que pasa naturalizada, o sea, ellos te lo dicen para ayudarte, como, ¿qué haces acá?, sorprendidos, además, pues, como, no, dedícate a tu hija, trabaja, no te metas a hacer un doctorado, es como, que este espacio es para personas solteras, este espacio no es para quienes queramos una estructura de familia distinta, y no es para mujeres también, en cierta medida, entonces, yo creo que es romper con esas propias estructuras que uno tiene, pero también con una cosa que la sociedad ha cargado, y que el mismo evento, digamos, también nos transmite y nos muestra, cierro ahí como para no alargarme mucho, muchas gracias. Gracias, yo creo que Carmen ha tocado un punto importante, y es, digamos, yo nunca, yo me había cuestionado el aspecto de género como mujer, contadora, académica, investigadora, y me parece muy relevante la pregunta que me lleva a cuestionarme este asunto, y pues, lo que voy a plantear aquí, claramente lo he aprendido de Natalia Escobar Bajiro, quien es contadora pública, y ha hecho trabajo sobre economía del cuidado y economía feminista, y es esa pregunta, digamos, ese equilibrio entre, digamos, la, como se lo llaman, la doble jornada laboral que hacen muchas mujeres en su trabajo como académicas, o en su trabajo como contadoras, y en la carga laboral en el cuidado de la familia, que es un trabajo que no es reconocido y que tradicionalmente ha sido cargado a la mujer. Bueno, entonces, en ese cuestionamiento, yo me preguntaba, bueno, si la mayoría de las mujeres son contadoras públicas, son, de la mayoría de los contadores públicos son mujeres, sería muy interesante caracterizar eso, o sea, qué sueldos, comparar los sueldos que tienen, qué tipo de contrato tienen, el número, el porcentaje de tiempo que dedican a la economía del cuidado, que no es reconocida y no tiene remuneración, pero que es muy importante para la producción. Y eso también me llevaba a cuestionar, cuando yo estaba en la Universidad de San Francisco estudiando inglés, un profesor nos llevó un artículo que decía, los empleadores deciden no contratar mujeres porque las consideran menos productivas, porque ellas tienen, digamos, toda la carga familiar absorbe gran parte de su energía. Entonces, ellos no pueden trabajar horas extras o no se pueden quedar en lo que podría, en el tiempo que demandaría un cargo directivo, porque ellas también prefieren dejar tiempo para sus familias. Entonces, me cuestionaba mucho esa idea y aprendiendo de lo que Natalia nos explicaba, claro, yo nunca había cuestionado la economía del cuidado, porque esas tareas, digamos, de cuidado no son compartidas y están tradicionalmente cargadas a la mujer. Entonces, a mí me parecía, me parece muy importante eso y ahora, a raíz de ese conversatorio, yo tuve la noción de aprender sobre el comité femenino en el Consejo de Contraduría Pública, sobre el comité femenino, y pensaba lo importante que debe ser esa caracterización del trabajo de las mujeres y que ese espacio no sea solo un espacio de mujeres, sino que también sea integrado por hombres, porque los hombres también, hay hombres que sean pensados y no deben ser excluidos como de esos espacios. Y algo que también me genera esta pregunta, y es que en el pregrado con Tatiana Fúquene, nosotros nos preguntamos, bueno, para este informe de Colombia al filo de la oportunidad, se hizo una indagación de cuál era el estado del arte de las disciplinas en Colombia, y no hubo un informe por parte de la contabilidad. Entonces, nosotros decíamos, bueno, la contabilidad no tiene nada que mostrar, y ese digamos que fue el motor para hacer ese estado de arte, que inicialmente era el estado de arte de la investigación contable en Colombia, pero por límites de tiempo solo caracterizamos el C5 y el FIDEX. Pero yo creo que a raíz de esa pregunta que nos planteas, hay como una deuda de hacer una posible investigación de cuál ha sido el aporte de las mujeres que nos hemos integrado, digamos, al ámbito académico y que tenemos producción en el ámbito académico, qué se han hecho, qué intereses de investigación hay, sería un trabajo, me parece sumamente interesante, porque aquí digamos que estamos representadas cinco mujeres, pero hay muchas otras mujeres que han aportado a la caña en el ámbito de la contabilidad. Entonces, me parece una pregunta muy importante que requiere un trabajo para ser respondida pues de manera rigurosa. Gracias. Bueno, les agradezco mucho a las cuatro por este tiempo, pues es desgraciadamente muy corto. Vamos entonces a dar paso a algunas de las preguntas de los asistentes. Quiero dar un cierre en este momento antes de las preguntas en términos de mostrar cómo el que un profesional, en el caso nuestro contador público, decida formarse en niveles altos de formación, no quiere decir que nos quedamos, no sé, persiguiéndonos la cola un poco, estudiando solo contabilidad, sino que alimentamos ese conocimiento con otras disciplinas, ¿sí? Entonces, acá presentes precisamente están preocupaciones en torno a la economía, en torno a lo público, en torno a lo social, en torno a lo administrativo organizacional. Y entonces, con seguridad, esas otras formaciones que adicionamos al ejercicio profesional contable, pues van a mejorar no solamente el conocimiento y las capacidades de las personas que deciden hacer estudios profesionales, es mucho más allá del pregrado, sino que también a la profesión y a los procesos de formación, en los que siempre encontramos la posibilidad de compartir esos conocimientos. También creo que es importante señalar ese llamado que se hace en este espacio, de que para que la mujer participe no tiene que estar en una reunión de mujeres, como estamos nosotras acá, ¿cierto? Y un poco de eso es el llamado que se hace en este espacio, y pues que Claudia traslada a una situación nacional en este momento sobre un comité femenino que existe, en el que, pues, la pregunta que hice, Carmen, sobre, bueno, ¿y será que en este mismo congreso habrá otro espacio en el que solamente hablen hombres de sus logros? Pues uno también tendría que preguntarse si hay un comité solo de hombres, porque son hombres, ¿cierto? No, realmente esos son solo de hombres porque seguro solo ellos se reunieron. Pero es una cosa interesante ese relacionamiento que tenemos de género, en el que pareciera que la participación de la mujer se valida por las demás mujeres, y no, se valida precisamente en el escenario del compartir entre todos, ¿sí? De estar revuelticos, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues, bueno, con eso quiero hacer como un cierre de una conclusión de este espacio. Espero me hagan llegar las preguntas. Bueno, por aquí hay una para Sandra Muñoz. ¿En qué campo laboral te has ubicado? ¿Es rentable hacer posgrados en campos alternos a la contabilidad? Bueno, gracias por esa pregunta. Me río por la palabra rentable porque, pues, pues, yo todas sabemos que eso rentable no es, ¿cierto? Entre otras cosas, pues, porque yo estoy convencida de que, si bien es probable que muchas hacemos y muchos hacemos maestrías y doctorados también, porque facilita la vinculación con las universidades, eso no hay que esconderlo, así es. También lo hacemos porque, pues, nos gusta pensar, nos gusta estudiar, nos gusta la escritura y sobre todo amamos la docencia y queremos sofisticar nuestras prácticas docentes con saberes distintos que nos ayuden a mejorar o a tener unas miradas más complejas de la realidad y con nuestros estudiantes. Yo, en que he trabajado fundamentalmente en la docencia, en este momento estoy trabajando en un proyecto de autonomía económica con el municipio de Medellín, trabajando con mujeres en las organizaciones y con mujeres en la ciudad de Medellín, en las calles también, pero no dejo la docencia porque si algo soy yo es docente, así me siento y así me he sentido hace años y por eso he llegado, pues, a los posgrados. Entonces, amo esta experiencia que estoy teniendo, realmente la estoy disfrutando mucho, porque creo que el asunto de la economía del cuidado y la autonomía económica de las mujeres es un problema que nos tiene que vincular a las mujeres también en el gremio profesional, pero la docencia ha sido lo mío. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ¿cómo se puede abrir el tema a los temas de que no sea solamente contable? ¿Cómo se puede empezar con estos cambios? No, no, no alcanzo, pero que no sea solamente contable la formación, no sé si hay forma de tener retroalimentación con la persona que se la pregunta. La pregunta es sobre interdisciplinariedad, ¿no? Podría ser, sobre la formación, pensemos, pensemos que es sobre la formación, ¿sí? Cuéntenos alguna de ustedes cómo se llega a ese escenario de abrir el pensamiento hacia otros escenarios diferentes de los contables sin que eso deje de alimentar lo contable mismo, pensaría yo. Digamos que eso es bastante complejo, porque yo lo he experimentado en las universidades y veo que hay como todavía esos feudos disciplinares, que inclusive tú vas a tratar un tema y te comentan, no es que ese tema no es del ámbito de la contabilidad. Entonces, sí lo encuentro bastante complejo e incluso en algunos posgrados, que lo enfrenté también en uno de los posgrados y es, ¿por qué vas a hablar de contabilidad si estás haciendo un posgrado en ciencias de la organización? Entonces, ahí vino como la combinación contabilidad de gestión, pero es complejo y también, digamos que en el doctorado sí no tuve esa dificultad porque ahí específicamente busqué el doctorado que tuviera ese enfoque porque quería hacer esa combinación con lo sociológico y abrirlo hacia esa perspectiva y es lo que llevo trabajando 14 años y son los sistemas de contabilidad de gestión desde esa perspectiva sociológica. Pero digamos que abrir el campo no es fácil porque requiere también esa formación en ese otro campo en el que uno no ha sido experto desde su pregrado, pero se puede hacer, lo que pasa es que toca abrir el camino, pero sí es probable, sí es viable. Sí, yo quisiera complementar un elemento a mí, porque me parece muy importante mencionar que sería romper con la reproducción del sistema educativo, porque precisamente el sistema educativo de lo contable enmarcado en el campo de la dominancia del capitalismo con ese sentido tan centrado en lo económico, en lo organizacional, hace que la identidad profesional de jóvenes en formación pues se llegue a ese campo y que se piense que eso es lo contable y lo demás no es contable, lo demás es accesorio, lo demás como que es que se van por otros ramos. Entonces, debe ser por el campo de la formación y creo que eso es lo que nos identifica a muchísimos de los que seguimos en el campo de la investigación y es el tema de la docencia, la apuesta por la formación, la apuesta por formar a nuestros estudiantes y formar también ciudadanía y formar cultura en torno a lo contable, en torno a la rendición de cuentas, en torno a la información, en torno a la información desde distintos tipos de organizaciones y creo que eso también nos ha identificado o fue un llamado de lo gremial que por lo menos en mi caso y sé que en el caso de varias de ustedes, que las conozco un poco más, nos llevaba a plantearnos ciertas discusiones desde estudiantes y luego ya en la vida profesional también. Entonces, como esa apertura de mente para entender que está integrado a ese sistema social. Y yo quisiera agregar algo muy pequeñito antes de esta pregunta con esto y es también ver lo que está pasando en la sociedad actual, ¿cierto? En nuestras organizaciones actuales, con la contingencia actual. O sea, si solamente nos quedamos en un mundo, digamos, como de una sola dimensión y no entender los contextos, creo que la contabilidad queda muy sesgada y muy cerrada, ¿cierto? Ahora, también nosotros como contadores, y lo hemos vivido nosotras, digamos, en los posgrados, en el doctorado, en la maestría, es entender también cómo en contabilidad se investiga, porque uno también se encuentra con, ¿cómo así que vas a hacer una tesis en contabilidad? Pues a mí por lo menos me pasó en la maestría y me pasó en el doctorado. Es como que no, la contabilidad es solamente para el mundo de las empresas, ni siquiera para las organizaciones, no para el mundo de las empresas. Entonces, es también abrir, digamos, en la academia, la posibilidad de estudiar en contexto y entender la contabilidad en esos desafíos que tiene tan altos en nuestra sociedad actual. Bueno, yo les agradezco mucho. Tengo una última pregunta que, a pesar del tiempo, no la quiero dejar por fuera, porque me parece muy importante, porque creo que nosotras cinco somos producto de haber comprendido, haber encontrado la respuesta a esta pregunta. Entonces, me parece que quien la está haciendo merece una respuesta. Quien la quiera responder, perfecto, para poderle dar cierre a este espacio y que continuemos con las comisiones que nos están esperando. La pregunta es, ¿qué recomendaciones me dan para fomentar el interés investigativo? Ya que en este momento estoy culminando la carrera de contaduría, y realmente la pregunta es, ¿para alcanzar un buen empleo? Es decir, ¿cómo la investigación realmente nos aporta? Yo creo que quienes nos aventuramos por el mundo de la investigación siempre hay como una herida. Ya sea, hay algo que llama la atención, una inconformidad, algo que de pronto en el proceso formativo te haya parecido que no, que le parezca que no está conforme con eso. Por ejemplo, yo inicialmente en el pregado tuve un tema de investigación que era las enseñanzas de las matemáticas en la contabilidad. Entonces, yo creo que todo es susceptible de ser investigado, es como encontrar esa inconformidad o esa pasión que te llevará finalmente a fomentar ese espíritu investigativo. Yo quisiera agregar algo y es, pues, que, pues, algo que a mí me pasaba y creo que por ahí inicié y es como que para mí la investigación fue un encuentro, digamos, como con un sentido de vida y con entender también esa función social con la contabilidad. Yo nunca quise estar en la academia, yo lo debo confesar, ¿no? A mí me pasa lo contrario con Sandra. Yo quería el mundo organizacional y particularmente trabajar en organizaciones públicas era mi sueño, ¿cierto? Uno de mis sueños y que tuve, pues, por eso esa maravillosa oportunidad en la alcaldía de Medellín. Y siempre quise hacer un posgrado no para alcanzar un buen empleo porque, de hecho, pues, tener un doctorado en la alcaldía, una maestría y más en la función donde yo trabajaba. A mí no me iba, digamos, a generar mayor rentabilidad o mayor nivel de ingresos, no. Por el contrario, lo que podía hacer es que iba a tener una sobrevaloración y me iban a decir, chao, y yo la verdad necesitaba trabajar, necesitaba hacer empleo para poder subsistir con mi hija y mi familia. Entonces, siempre iba como en contracorriente. En mi casa me decían, ¿y para qué investigas? Porque no haces otra cosa que te ayude, no sé, a mejorar tu nivel en la alcaldía. Pero yo creo que es ese encuentro que vos tenés y ese sentido con la vida y ese entender de la universidad como transformadora social, quitarle ese cliché, digo yo, porque te transforma a vos también como individuo. Y deja uno, de pronto, de tener este tipo de cuestionamientos de qué tengo que hacer para tener un buen empleo. Creería yo que esa investigación y ese encuentro lo que permitiría y posibilitaría es de pronto no tener esa angustia y esa pregunta porque lo que te va a interesar es precisamente esa vida misma y esa transformación en la vida misma. Ya luego, obviamente, ofertas vienen cuando vos haces las cosas con pasión, cuando vos haces las cosas que te nacen y que te gustan y nada mejor que trabajar, digamos, en lo que te hace sentido de la vida. Entonces, uno llega a la academia por eso, porque se hace sentido de la vida. Bien, no lo tendría, digamos, fundamentado desde chiquita, ni, pues, digo, desde chiquita desde que empecé a estudiar contadoría pública, sino que es ese encuentro con la vida y que tú empiezas a apasionarte y eso te va llevando a lo otro, lo otro. Pero esa no es como la finalidad en última, sí. Bueno, creo que han dado la respuesta que queríamos dar todas. Voy, doy cierre en todo este espacio. Les agradezco inmensamente por haberse dejado de invitar. Les agradezco al evento por darme la oportunidad de conversar con ustedes esta tarde. Espero que este espacio haya sido tan fructífero para los asistentes como lo fue para nosotras cinco. Nos vemos en las comisiones con todos los asistentes a este evento. Que tengan una muy feliz tarde de todos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Chao. Unos cinco veces, que a la conversa. Gracias. Muy bonito. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Que estén bien, que nos volvamos a ver pronto. Ojalá hagamos lo posible. Que así sea.